¡Qué maravilla tenerlos otra vez en nuestro escenario, Marcelo! Pero hoy estamos con toda. Contémosle a los televidentes qué pasó hoy, que tenemos a La Tangería All-Star, La Tangería en Pleno. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, feliz de tenerlos acá. Feliz, felices nosotros de estar acá y muy contentos con la producción, que nos han armado toda una estructura hermosa. Así que estamos felices, contentos. Tenemos La Tangería All-Star, que son las cuatro agrupaciones, F31. Desencuentro. Desencuentro, ya ni me acuerdo los nombres. Sí, El Empuje y los Caballeros del Tango. El Empuje y los Caballeros del Tango. Claro que sí. Y bueno, ellos son los seleccionados de todas las agrupaciones. Claro, y los tenemos esta noche aquí en Toni, son en primicia. Realmente tenemos este privilegio de tenerlos en primicia con nosotros, haciendo este gran debut de La Tangería All-Star. ¿Qué va a pasar con La Tangería dentro de pocos días en abril? Muy poquito, muy poquito. Esto es como un adelanto, un pequeño adelanto de lo que va a ser la inauguración y las noches en La Tangería. Todos estos chicos que pasaron durante estos días van a estar acá en La Tangería, ahí en Provenza. Y bueno, esperamos que todos vayan. Y podemos ir a comer, podemos ir a escuchar música, podemos ir a pasar la tarde. Quienes me conocen saben que soy un amante de la parrilla, de las carnes, de las empanadas, todo eso va a estar ahí. Yo voy a estar también ahí cocinando con los muchachos, con la gente de la cocina, de la parrilla. Y bueno, los chicos van a venir a tocar, con todos los controles de bioseguridad como nos manejamos hoy, igual, de la misma manera. Claro, porque ya igualmente los teatros en la ciudad desde el 4 de marzo se abrieron oficialmente por la Secretaría de Cultura Ciudadana y podemos decir que algunos permisos con aforo restringido, por ejemplo los teatros están al 40%, imagino que también La Tangería estará así. También La Tangería es el mismo caso, así que también aparte de poder estar en vivo pueden adquirir las entradas para streaming, llamen a La Tangería, pregunten, porque ahí hay un combo armado para ellos, con comida, que se les lleva a la casa a través de una empresa y también pueden asistir al show desde sus casas. O sea, tienen todo, no pueden faltar. No pueden faltar nadie. Así que queridos televidentes, los esperamos en La Tangería, yo también voy a estar en ese día de debut, por favor. Y el teléfono para reservar ya sus entradas 311-330-6860 y preguntan por los espectáculos y los días que quieran y ahí van a tener todos estos servicios.